Música ayú pues ayú no me gusta no le la basa le la basa le la basa le la basa eh no, no, no ah, no, no, no ah ah el le la basa el le la basa el le la basa ah buboy dale saot mo na buboy ah buboy, saot mo na ah saot mo na ayni sa'yo ah is ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!